Hoy conoceremos la exposición Reclamation, Recipes, Remedies and Rituals. El Museo Nacional de Mujeres Artistas presenta la exposición en línea Reclamation, la cual tiene como objetivo ofrecer una experiencia virtual que recontextualice el rol tradicional de las mujeres como proveedoras de sanación y sustento. Reclamation es una exposición colectiva que presenta a nueve artistas interdisciplinarias con experiencia en las artes visuales, escénicas, la gastronomía y la sanación holística. Esta propuesta en línea es también una experiencia participativa en la que el público puede compartir contenido que se entreteje con el trabajo realizado por las artistas. La exposición se actualiza constantemente en línea y a través de su archivo de ingredientes examina la comida como un medio creativo para el arte visual y como una herramienta de conexión para explorar experiencias interculturales e intergeneracionales. Reclamation gira en torno a la mesa de la cocina, considerándola como un objeto doméstico central para las reuniones de familia y amigos. Las artistas participantes activan sus propias mesas de la cocina, compartiendo fotografías, videos e historias acerca de cómo utilizan este objeto doméstico. Las miradas íntimas a los hogares de las artistas revelan de manera simultánea su trabajo artístico y el proceso a través del cual se realiza, compartiendo también experiencias relacionadas con sus herencias multiculturales. A través del archivo de ingredientes, los visitantes en línea pueden participar en la exhibición al compartir recetas, anécdotas, fotos y reflexiones relacionadas con la comida. Sus contribuciones se van intercalando con el trabajo de las artistas, creando un portal dinámico para explorar las interconexiones entre la comida y la experiencia comunal de nutrir y curar el cuerpo. De esta manera, tanto los artistas como los espectadores pueden utilizar estos materiales en línea para honrar el rol de las mujeres en las prácticas y las tradiciones en torno a la comida. Además, encontrarán una selección de diversos recursos que abordan la relación entre el género, la comida y el arte, como podcasts, libros, películas, artículos y entrevistas. Puedes explorar la exposición y todos los recursos adicionales en el sitio oficial del Museo Nacional de Mujeres Artistas, reclamation.nmwa.org. Está vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!